¿Sí? Aló, papá. No colgues, por favor. Niño, ¿qué estás haciendo aquí? No, nada, nada. Vete de mi cuarto, que ya yo te he dicho que no me gusta que estés aquí. ¿Qué pasó, amor? ¿Otra vez tengo cosas que te están molestando? Ay, sí, yo no sé qué hacer aquí en mi cuarto. ¿Qué quieres? ¿Que me encargue de él? Deberías. Pero que si vaya él. ¿Cómo que que se vaya él? Ay, niño, de verdad, no sé, están desubicados. Mientras tu papá no está aquí, la que manda soy yo. Y si yo quiero que él se quede, se queda. Bueno, se lo va a decir mi papá. Se lo va a decir a tu papá, no le vayas. ¿Qué importa si le dices o no le dices? Tu papá siempre me va a creer a mí porque tu papá me ama. ¿Entendiste? Mejor vete. Fuera de aquí. Ay, no. No sé qué hace creer este niño, de verdad. Es insoportable, de verdad, me estresa demasiado. Pero ya, amor, relajame, sí. ¿Y sabes que yo tengo la manera perfecta de relajarte? Sí, mi amor. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que el cornú de tu marido ni cuenta se ha dado. Y no se va a dar cuenta tampoco. Así que no te preocupes por eso. Bueno, ya sabes. La idea es quitarle todo el dinero. Claro, mejor todo eso es una venida. Para nosotros es capaz de ir por ahí. Hacer cosas ricas para el mundo. Vamos a darnos un baño, sí. ¿Aló, papá? Sigo aquí. Este, solamente te voy a pedir un favor, campeón. Quédate tranquilo en la casa y cuando llegue, déjate llevar, ¿viste? No hagas nada sin que yo te diga. Ya voy por allá. Ok. Ay, amor, te quedó rico el desayuno. Ay, de nada, mi amor. Tú sabes que a mí me encanta hacerte la comidita que a ti te gusta. Y todo lo que haces, lo haces demasiado rico, amor. ¿Qué es eso? Ay, yo creo que es mi esposo. Sí, 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 sí. Anda a esconderte allá atrás. ¡Papá! Hijo, ¿cómo te estás portando, campeón? Bien, mal. Se portó mal. Cada vez que se queda conmigo solo, hace de las suyas. Se pone todo malcriado y bueno. Hijo, siempre te digo que le tienes que... Tienes que hacerle caso a tu mamá, ¿viste? Tienes que hacer todo lo que ella diga. Porque ella es la que manda cuando yo no estoy en esta casa. ¿Ok? Anda a tu cuarto. Amor, huele saboroso. ¿Qué hiciste de comer? ¿Sabías que tenía hambre? Ah, sí, sí, sí. Sí, fue a ti que te cociné, mi amor. Claro que sí, yo sabía. No sé, yo lo intuí que venías. Ah, ok. Vamos, vamos, que tengo hambre. Ay, amor, esto se ve delicioso. ¿Te gustó? Divino. La verdad que está buenísimo. Amor, ¿sabes que tengo muchísimas cosas sucias aquí? Y les voy a llevar el lavandero, ¿sí? Eh, pero ¿por qué para allá? Déjamelo aquí, yo lo le doy. No, amor, no te preocupes. Tú tienes que estar cansada, tienes que estar estresada también. Yo te ayudo, no te preocupes. No, 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 yo lo llevo, yo lo llevo. Amor, yo insisto, no te preocupes. Amor, yo te quiero tanto. Amor, por favor, no lo lleves. Yo lo llevo más tarde. ¿Qué te pasa, amor? ¿Me estás disfrutando algo? No, no, no. ¿Segura? Ajá. Anda, pues. Déjame llevarlo. ¿Qué pasa, amor? No, de verdad que tengo un montón de cosas sucias aquí. Pero, pero... ¿Qué pasa? Nada, amor. Nada, nada, nada. No, ya va, déjame pasarla, seguro. ¿Seguro? ¿Sí? Pero dame la llave, yo te la voy. No, no te preocupes, yo la tengo así, estoy muy pendiente de eso y más tarde vengo a lavarlo, ¿sí? Pero la llave. ¿Para qué, amor? No te preocupes por eso, tranquila. ¿Y cuando yo venga a lavarte la ropa más tarde? Yo lo vengo a hacer, yo sé que tú estás muy cansada, tranquila, eso es algo que yo pueda hacer. No te preocupes por eso. Más bien, te quería decir que hoy tengo todo el día libre. Tengo todo el día libre y quería saber si podemos pasar el día en familia, ¿te parece? Qué bueno. Sí, amor, está bien. ¿Sí? Sí, sí, bueno. Lo que sí es que me tengo que ir mañana, amor, ¿sabes qué? Así es mi trabajo. Ok, amor. Bueno, está bien. ¿Será que más tarde venimos y lavamos la ropa juntos? Vamos a ver una película, amor. Si quiere, me hubiese tenido aquí hasta mañana. Ay, pero ¿qué culpa tengo yo? ¿No ves quién? Le provo, puedo ser un buen padre y un buen esposo. Venga, vamos a la ropa. ¡Ey, alto! Vamos a ver si se va. Ay, no. Niño, quítate. No se van a ir. ¿Qué vas a hacer? Se lo dice mi papá y mi papá me va a creer. Tu papá no te va a creer nada. Tu papá está enamoradísimo de mí. ¿Qué te va a estar creyendo así? Eres una bruja. Mira, niño, ve. Estos son problemas de adulto. No te metas. ¿Ok? Mi papá tiene que saber todo esto. Tu papá no se tiene que enterar de nada. Y es más, en lo que se vaya mañana tu papá, te voy a mandar de una vez para un internado porque eres insoportable. Serás tú. Mira, ve. Si tú no quieres aprender por las buenas, te voy a enseñar por las malas. ¿Ok? A mi hijo no le estás haciendo nada. Hijo, por favor. Anda a tu cuarto, que yo me encargo de todo esto. Amor, amor. Solo vete. No me expliques nada. Solo vete de una vez. Por favor, amor. Yo te puedo asfixar, me lo juro. Suéltame, no tienes nada que decirme. ¿Qué me tienes que decir? Que me fuiste infiel. Fuiste capaz de serme infiel. De meter a un tipo a mi casa. Serme infiel frente a mi hijo. ¿Cómo pudiste ser capaz de hacer eso? Perdóname, amor. Perdóname. Yo no tengo nada que perdonarte. No me toques. No me estés tocando. Ay, pero es que lo que pasa es que mi relación era contigo. Pero tú te vas. Y me dejas tres meses sola aquí. ¿Y qué iba a hacer? O sea, yo también tengo necesidades como mujer. Y además me dejas a mí con ese niño que es insoportable. A mi hijo no le estés hablando así. Yo te perdono una infelidad. Pero nunca que hables mal de mi hijo. ¿Me escuchaste? Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. De verdad que yo pensé que tú eras diferente. Yo pensé que tú eras distinta. De verdad que me gustabas. De verdad que yo estaba entregado a todo esto. Si te molestaba mi trabajo me hubieras dicho. Perdóname. Si hubiéramos encontrado una manera, una manera, una terapia, lo que sea. Pero podemos solucionarlo. No hay solución de nada. De lo que hiciste. Y sabes que yo tenía planeado un viaje. Pero no va a servir de nada. Así que por favor, llévate a tu marido, a tu tipo, a tu amante. No, no. Que te largues de mi casa de una vez. Papá. Hijo. Disculpa que te haya hecho pasar por todo esto, hijo. De verdad. Tú no tenías nada que hacer. Nada que ver en todo esto. Tranquilo, guapa, que yo igualmente lo intenté. Sí. De verdad que hiciste lo que tenías que hacer. Muchísimas gracias, de verdad. Aunque no me esperes todo ella. Pero lo importante es que estamos juntos. Y mientras estemos juntos, vamos a ser felices. ¿Ok? Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa. Salud, el médico. Ya no semejanza con la verdad. Me ha sido impulsiva. No semejanza con la realidad.